Las lágrimas están desfigurando, todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce Xiomara, domina ti no sigas más llorando Aunque se que lleva profundo tener, que te martiriza noche y día Como en ese tiempo en que tú eres mía, quiero que tus ojos vuelvan a brillar Las lágrimas están desfigurando, todita la belleza de tu cara Domina esta aflicción dulce Xiomara, domina si no sigas más llorando Las lágrimas están desfigurando, todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce Xiomara, domina ti no sigas más llorando Y resplandezca de alegría, igual que el carnaval Y resplandezca de alegría, Xiomara mayoral Y en Belén vello, lon, 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 oye, pero qué lástima Ay, con Xiomara a mí me dé caballero, ay, con Xiomara caballero Ay, con Xiomara que me muero La rumba si se vacuna Lele, don, lon, lon, lan, ven, bella, belen, véle, belen, vela Qué lástima, con Xiomara a mí me dá Oye, Xiomara, Xiomara, con Xiomara a mí me dá Qué lástima, con Xiomara a mí me dá Oye, Xiomara, Xiomara, Xiomara no me responda chiquilla Qué lástima, con Xiomara a mí me dá Ay, con Xiomara caballero, la rumba si se vacuna En la última, no sé amar a mí me da ¡Cinema! ¡Camina! ¡Qué lástima! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué lástima! Voy a conciomar a mí me da caballero ¡Qué lástima! Oye, mira, conciomar a mí me da caballero ¡Qué lástima! ¡Ay, nada más! ¡Así! ¡Qué lástima! 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 Qué lastima Qué lastima Qué lastima Oye Xiomara te estoy llamando Qué lastima Vaya mira pero Xiomara no me responde Qué lastima Xiomara sé que te llama Qué lastima Si no te ha cambiado el nombre nene Qué lastima Rico así machuca Qué lastima 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 ¡Anda más! ¡Anda más!